La policía confirmó la captura del sacerdote Jaime Montesinos, bárroco de la Iglesia Juan Pablo II del municipio de Cebaco en Matagalpa. Según la policía, Montesinos fue detenido la noche del martes 23 de mayo en el municipio de San José de los Remates, en el departamento de Boaco, en supuesta actitud sospechosa, en estado de ebridad y en compañía de una joven, pero no mencionó si estaba cometiendo algún delito. El comunicado de la policía explica que el religioso es investigado por supuestamente cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación. La detención de Montesinos se da solo unos días después de la captura de los sacerdotes Pastor Rodríguez de Jalapa y Leonardo Guevara de Estelí. Además, el régimen tiene entre las rejas al obispo de Matagalpa, Monseñor Rolando Álvarez, Monseñor Rolando Urbina de Boaco y el sacerdote Manuel García de Nandaime. El dictador de Nicaragua, Daniel Ortega, dijo este miércoles al entregar a transportistas 150 unidades de autobuses adquiridos de Rusia que su gobierno no es limosnero y que el país no necesita centavos. Ortega anunció que están buscando conseguir más autobuses en Rusia China, Brasil y México a través de la gestión de líneas de crédito, es decir, que no estamos pidiendo regalos. No estamos pidiendo limosna, no somos un pueblo limonero, somos un pueblo digno, somos un pueblo digno. Y es bueno que esto lo escuchen, que lo escuchen gobiernos que tienen delegaciones y representantes en Nicaragua, que de repente se aparecen con centavos y quieren hacer el gran evento porque están entregando centavos. Nicaragua recibió 958.3 millones de dólares el año pasado en cooperación exterior global, lo que representó un 34.3% menos que los 1.450 millones de dólares captados en 2021, informó este miércoles el Banco Central. En total, en 2022 la cooperación externa se redujo a 500 millones de dólares en relación a 2021 debido a la disminución de 523 millones de dólares en la cooperación oficial al sector público y el aumento de 24 millones de dólares en la cooperación al sector privado, explicó el Banco Central en su informe anual sobre cooperación oficial externa. Los cooperantes que más recursos destinaron a Nicaragua tanto para el sector público como privado fueron el Banco Centroamericano de Integración Económica Bessie con 472 millones de dólares, Países Bajos con 120 millones, el Banco Interamericano de Desarrollo BID con 82 millones y el Banco Mundial con 62 millones de dólares. Unos 8.159 nicaragüenses fueron deportados por las autoridades mexicanas desde enero de 2020 hasta marzo de 2023, mientras otros 13.577 con nacionales han solicitado refugio en ese país, reporta la Unidad Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas en sus informes estadísticos. De acuerdo con los datos, en el primer trimestre de este 2023 fueron deportados 329 nicaragüenses de México. En ese periodo, otros 874 pidieron refugio. Ambas cifras son inferiores a las reportadas en 2022, cuando se intensificó el número de con nacionales que emigraron hacia Estados Unidos. Entre enero y marzo de 2022, hubo 870 nicaragüenses expulsados desde territorio mexicano. Las estadísticas migratorias de México revelan que las deportaciones y solicitudes de asilo han tenido picos importantes que coinciden con la crisis sociopolítica y económica de los últimos años en Nicaragua. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo, seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.